Lo primero es agradecer el apoyo que hemos tenido de una manera tan mayoritaria a nuestra candidatura. Llevábamos mucho tiempo trabajando en ella, habíamos creado un equipo de trabajo importante con una experiencia universitaria muy solvente, era uno de los objetivos, y nos sorprendió que al final algunos de estos compañeros decidieron dar el paso y finalmente éramos cuatro candidatos. Se han cumplido nuestras expectativas, que hemos estado en el 64% de apoyo en esta primera vuelta, nos evita la segunda vuelta y sobre todo tranquiliza mucho a la escuela, en el sentido de que hay un proyecto que claramente aúna al personal de todos los colectivos, porque todos los sectores hemos tenido mayoría. El año que viene es un año muy importante, es el 50 aniversario de nuestra escuela, en base a ese 50 aniversario hemos hecho todo nuestro programa, que son 50 razones para votarnos, y finalmente hemos sido creíbles y esperamos poder trabajar para que el electorado, en este caso todos nuestros compañeros y nuestros alumnos, vean satisfechos lo que esperan de nuestra escuela, que es una mejora, un cambio, un reposicionamiento, que apele a esos 50 años de historia y veamos las posibilidades que tenemos como escuela, que son mucho más de lo que hasta ahora estábamos percibiendo. El reto por el cual decidimos presentarnos ha sido el alumnado, y ver que realmente tenemos una profesión, el grado que se imparte en la escuela, el grado de arquitecto técnico, tiene una versatilidad muy potente en la calle, estamos en un momento de grandísima incertidumbre por el COVID, pero realmente el sector inmobiliario no está muy tocado y cuando la cosa empieza a mejorar, pues la verdad es que hay que estar aprovechando esas oportunidades y que nuestros alumnos sean conscientes de que aunque ahora mismo estamos todos en general con este grado como de depresión, se encuentran en una titulación con unas posibilidades de empleo reales y muy potentes. Entonces hemos planteado en el programa desde dobles titulaciones hasta una formación transversal en diferentes disciplinas que les van a ayudar a salir mejor formados para lo que se van a encontrar en este nuevo momento inmobiliario cuando salgan, que les va a posibilitar insertarse mucho más fácil en el mercado laboral.